Gracias Nicolás, información en vivo para Exitosa, hemos llegado hasta el mercado modelo en Breña para conocer el precio actual del limón y es que ha subido aproximadamente un sol, es lo que nos comentan algunas amas de casa, vamos a conversar, ¿qué tal señora? Buenos días, mi venida Exitosa, ¿cómo encontró el precio del limón el día de hoy? Ah, muy caro el limón. ¿Cuánto más o menos? Cuatro soles el limón. ¿Cuatro soles y antes a cuánto lo podía comprar? A tres soles, a dos soles. Hasta dos soles, entonces prácticamente ha aumentado el doble. Se ha aumentado bastante, ha aumentado. ¿Qué le afecta a su economía? Ahora tiene que comprar menos. Comprar menos, un cuarto por lo menos, antes compraba medio kilo, un kilo, pero antes compraba un cuarto del limón. ¿Y hace cuánto que ha subido el precio del limón? ¿Hace cuánto ha sentido este aumento? Una semana, una semana ya ha sido. Vamos a conversar ahora con otra señora que se encuentra también aquí en el Mercado Modelo en Breña. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida, éxitos. ¿A cuánto encontró el precio del limón, señora? Todavía no sé. Ah, bueno, la señora está comprando otras cosas aquí en el mercado, pero es lo que nos han comentado algunas personas que han llegado a este mercado, incluso en algunos puestos, Nicolás, te comento, el precio del limón llega hasta seis soles. Es la información que tenemos desde el Mercado Modelo en Breña, informó Gele Menis para Exitosa. ¡Gracias! ¡Gracias!